Buenas tardes a todos. Vamos a dar un par de minutos que vemos que todavía se está conectando gente. Gracias. Gracias. Pues empezamos. Bienvenidos a la presentación de resultados de GIGAS del primer semestre de 2020 que va a hacer Diego Cabezudo, CEO de la compañía. Esperamos y deseamos que todos se encuentren bien. Como siempre, el encuentro empezará con la presentación de resultados, tras la cual abriremos el turno de preguntas que pueden enviarnos por escrito desde el panel de control a partir de este momento. Las preguntas se responderán en orden cronológico y si alguna quedara sin responder porque nos quedáramos sin tiempo, no se preocupen que les responderemos vía mail. Les recuerdo también que al finalizar la presentación colgaremos la grabación de este webinar en nuestra página web gigas.com y que tienen la presentación que les va a hacer el señor Diego Cabezudo, la tienen también en el panel de control del webinar. Empezamos con la presentación. Diego, cuando quieras. Muchas gracias, Lola, y muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su interés y por estar esta tarde con nosotros para escuchar de primera mano un resumen de lo que han sido los resultados financieros y operativos de la primera mitad del año y también para que les expliquemos la compra que recientemente acabamos de anunciar en Irlanda. Pues si vamos al resumen, los temas principales, empezando por los ingresos, el crecimiento se ha ralentizado este año por varios factores que vamos a explicar en esta presentación y así cerramos la primera mitad del año con 6 millones de euros de facturación, lo cual representó un 5% por encima de la facturación bruta del año anterior, del mismo periodo del año anterior y un 3,7% en términos de importe neto de la cifra de negocio que alcanzó los 5,14 millones de euros. Como les decía, estos ingresos y estas cifras han sido impactadas por la crisis sanitaria y económica que nos está tocando vivir, sobre todo por tres temas que luego entraremos en más detalle pero básicamente la fuerte, fortísima en algunos casos de apreciación de las divisas latinoamericanas, el incremento de los descuentos que se ofrecen a clientes pues para ayudar en la medida de lo posible a aquellos clientes, sobre todo de sectores más afectados que lo están pasando mal y tienen una situación complicada y también desgraciadamente pues por algunas pérdidas de clientes. A nivel de EBITDA alcanzamos 1,26 millones de euros en los seis primeros meses del año como EBITDA ajustado, si recuerdan el EBITDA ajustado los únicos ajustes que hacemos son costes de money y costes relacionados con los instrumentos de patrimonio es decir, con las partidas de stock options, de planes de remuneración con stock options y que en el primer semestre pues supusieron casi 160.000 euros y por lo tanto pues no tuvimos costes relacionados con el M&A con lo que el EBITDA contable alcanzó 1,1 millones de euros. Este EBITDA es desgraciadamente menor que el alcanzado el año pasado, el mismo periodo, por los temas que ya hemos comentado y bueno, a nivel también de EBITDA contable porque los costes relacionados con los programas de stock options pues subieron este año debido a una extensión del programa para ejecutivos. Así, bueno, pues se quedó el EBITDA en un 7% por debajo de lo que fue el EBITDA en el mismo periodo del año pasado. Y bueno, pues fruto de esa ralentización de ingresos y ese menor EBITDA sumado también a un incremento de las diferencias de cambio que pasó de un resultado de 9.000 euros a menos 88.000 euros y además de un incremento de las amortizaciones que pasamos pues unas amortizaciones en el primer semestre del año pasado de 880.000 euros aproximadamente a 1,04 millones este año sobre todo debido a las relaciones con clientes, las relaciones con clientes fruto de las compras adquiridas que ya representan, representaron el semestre algo así como una cuarta parte de todas las amortizaciones es decir, 257.000 euros y por lo tanto, bueno, pues con un EBITDA menor, un incremento de las amortizaciones y las diferencias de cambio restando 80.000 euros más que el año pasado en el mismo periodo pues la compañía entró en números rojos y acabó con un resultado de menos 168.000 euros frente a los 155.000 que había hecho el año pasado en los primeros seis meses del año. Y por último, pues como les decía, vamos a explicar también la compra que acabamos de anunciar en Irlanda de la compañía Ignitar, muy centrada en el alojamiento de sistemas de SAP Business One. A nivel de número de clientes, si recuerdan, nosotros servimos a dos tipos de clientes unos clientes más pequeños, sobre todo pequeñas empresas, incluso también algo de Soho Small Office, Home Office, que son los que utilizan servicios Cloud VPS, Virtual Private Server y esos han venido decreciendo ya en los últimos cuatro años, cuatro o cinco años es parte de la estrategia de la compañía en centrarse en el incremento del ARPU es decir, de los ingresos medios por cliente de este sector y no tanto en el número de clientes y por lo tanto, bueno, pues ahí ninguna novedad, es menor que el año pasado pero a nivel de ARPU sigue creciendo de manera muy importante y alcanzó los 31 euros por mes frente a los últimos 12 meses de media frente a los 29 euros en el 2019 de media. Con lo cual, bueno, pues eso en línea con la estrategia de la compañía y por tanto, el Cloud Data Center pues sigue escalando suponiendo cada vez más un porcentaje más grande del total de los ingresos de la compañía estamos ya en el 91,4% y es el foco claro de la compañía el producto Cloud Data Center que está orientado a medianas empresas y grandes empresas este es un producto que, como digo, es el foco de la compañía y este sí que, pues los esfuerzos del equipo es en hacer crecer este número de clientes de este tipo de clientes y aquí sí hemos tenido pérdida de clientes en los dos primeros trimestres del año, como pueden ver ahí en la gráfica sobre todo concentrados en el segundo trimestre cuando la crisis se hizo realmente más patente. Aquí, bueno, pues la verdad es que esto hay compañías que lamentablemente y a pesar de que se han hecho muchos esfuerzos como decía, por ofrecerles condiciones, mejores condiciones de pago facilidades e incluso descuentos importantes en muchos casos pues hay compañías que desgraciadamente no han sido capaces de superar la situación o han tenido que cancelar proyectos o cancelar los servicios que tenían con nosotros para buscar alternativas en algunos casos, pues incluso de volver a tener servicios en sus oficinas para intentar reducir costes por todos sitios y por lo tanto, bueno, pues hemos tenido una reducción de clientes y acabamos el semestre, acabamos a final de junio en 741 frente a 766 que teníamos hace un año Aún así, el ARPU ha crecido un poco acabamos alrededor de 22 euros por mes por encima de final del 2019 con lo cual, bueno, pues es una buena señal eso quiere decir que la pérdida de clientes sobre todo se centró en la parte baja de nuestros clientes y por lo tanto, pues incrementó el ARPU lo cual es lógico también es el tejido empresarial que está sufriendo más esta crisis y esta tendencia de incremento del ARPU que veníamos de un par de trimestres en el que había venido decreciendo el ARPU pues vemos que se mantendrá a lo largo del año y seguirá incrementándose Como les comentaba al principio bueno, pues a nivel de ingresos no es la foto que nos gustaría estar presentándoles en cualquier caso, pues sí es mejor que los ingresos del año pasado o sea, hay un cierto crecimiento mucho más pequeño que el que pensábamos y el que habíamos presupuestado como ven ahí, pues estamos por debajo del presupuesto que esperábamos haber acabado en torno de 6,5 millones ingresos brutos y 5,7 ingresos netos pero, bueno, pues seguimos creciendo muy poco, pero se sigue creciendo y creemos que la segunda parte del año pues mejorarán las cifras y nos permitirá acabar un poco por encima de estas cifras que lo veremos luego en el Guidance A nivel de Vida, pues hemos comentado también como decía, pues por primera vez pues hemos caído Vida en un semestre y además no solo hemos caído sino que obviamente pues eso nos ha dejado bastante por debajo del presupuesto que teníamos creo que es interesante aunque luego vamos a cuantificar los efectos del COVID y los efectos específicos de las divisas y los descuentos si lo vemos aquí en la gráfica realmente si no hubiéramos tenido la depreciación de divisas es decir, un entorno a tipos de cambio constantes y tampoco hubiéramos tenido los descuentos relacionados con el COVID los directamente relacionados con el COVID pues ahí estaríamos hablando que hubiéramos generando 365.000 euros más de ingresos netos con lo cual pues hubiéramos acabado en vez de un 3,7% con respecto al año pasado pues el crecimiento hubiera sido del 11,1 y a nivel de Vida pues hubiéramos acabado pues con esos 365.000 euros más y por lo tanto en vez de haber decrecido la Vida frente al año pasado hubiéramos acabado con un crecimiento del 14,4% a nivel de Vida contable o casi el 20% un 19,9% a nivel de Vida ajustado con lo cual esto les da una idea de los efectos que han tenido estos temas en los resultados de la compañía creo que es importante también resaltar que los dos primeros lo que son los tipos de cambio y los descuentos pues tienen efecto temporal al final pues las divisas pues esperemos que se vayan recuperando y los descuentos es un tema puntual que se da a clientes en la mayoría de los casos hay algún descuento que se haya formalizado pero muy pocos en la mayoría de los casos la gran mayoría son temas temporales lo que ya es un efecto continuo pues son las bajas de clientes esa es un poco la parte más negativa de todo esto porque bueno pues esos esos clientes ya sí que no se recuperan con lo cual esos son también pues los que han tenido luego el tercer impacto que nos ha hecho quedar por debajo del presupuesto y por supuesto pues que las ventas tampoco han ido en la línea de lo que esperábamos como se podrán imaginar pues en los meses y semanas más duras de la pandemia la plataforma sí que tuvo un uso muy 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 intensivo pero no tanto así los las ventas nuevas porque los clientes realmente estaban tapando vías de agua estaban bueno pues priorizando lo que era atender sus temas más más urgentes y prioritarios y por lo tanto bueno pues no se planteaban meterse en migraciones a la nube en ese momento sino simplemente en algunos casos sí que incrementar capacidad que tenía con nosotros y sobre todo el uso como decía se incrementó muchísimo lo que sí que vemos y esto es la parte positiva es que ahora que los temas empiezan a estar más tranquilos aunque tampoco quiero alzar la voz mucho en ese sentido pero sí parece que las compañías los equipos de de tecnologías de la información de sistemas están más tranquilos están dedicando ya más tiempo a planificación y bueno pues sí notamos un un incremento importante en la actividad en en las conversaciones que estamos teniendo para migrar temas a la nube y por lo tanto pues eso nos hace ser optimistas frente a a a los últimos meses del año pero sobre todo frente al año que viene creemos que puede ser un año de un año bueno para gigas sobre todo por el incremento de actividad aquí tienen los detalles de de los resultados del primer semestre comparados con el presupuesto y con la primera mitad del 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 2019 y bueno pues ya hemos comentado la mayoría de los temas creo que es interesante resaltar en aprovisionamientos como ven hemos crecido por encima de de lo que son los crecimientos en ventas y eso debido sobre todo a la incorporación de del data center y la la estructura en Portugal que obviamente pues el año pasado la primera mitad no estaba y bueno pues el incrementar un data center pues incrementa data centers y conectividad pero es además una compañía que no tiene plataforma propia como la nuestra y por lo tanto pues tiene unos costes de licencias importantes que están reflejados en otros aprovisionamientos en other supplies que ven ahí y luego de igual forma pues los costes de personal ahí tenemos dos efectos el incremento de de personal debido a la incorporación de HP la compañía que se comprobó en Portugal y también el incremento de los costes ligados al plan de stock options que comentaba al principio que aunque no suponen una salida de caja pues sí se contabilizan como un coste de personal sin esos dos efectos realmente si hacemos una comparación equivalente like for like estaríamos con unos costes de personal completamente planos frente al año pasado a nivel de balance como verán no hay mucha diferencia en la mayoría de las partidas simplemente resaltar las dos o tres en los que sí ha habido diferencias bueno diferencias por tipos de cambio esa creo que está clara y ya hemos comentado las volatilidades en las divisas por lo tanto pues ahí las diferencias de conversión se ha prácticamente doblado en la partida que ven ahí en los exchange rate differences por otro lado también se ha incrementado de forma muy considerable la deuda y la caja y esto fue bueno pues una decisión de la compañía en el segundo trimestre del año de acumular caja por si las cosas en la situación a nivel macro se deteriorara y por lo tanto pues pues levantamos generamos 3,64 millones nuevos de deuda bancaria en su mayoría ligadas a préstamos relacionados con el COVID y bueno pues eso tiene dos efectos uno que la caja también a finales de junio tiene un incremento muy importante estamos hablando de casi 300.000 3 millones más que lo que teníamos a final de diciembre y luego por supuesto el incremento de la deuda y además paso de deuda de corto a largo plazo ya que una parte importante de los nuevos contratos de hecho en el primer semestre todos tienen una carencia de un año y por lo tanto el principal no se empieza a repagar hasta hasta el 2021 entonces esos son los los temas importantes también aquí resaltar como la partida de clientes lo que ven ahí en trade receivables no solo no ha crecido sino que ha disminuido disminuido un poco y de hecho si quitamos un cliente específico que que ha incrementado bastante y que es uno de nuestros mayores clientes pero que es un un cliente de administración pública con lo cual ahí pues no hay no hay riesgo de impago si quitamos eso pues el resto de clientes habría bajado de forma todavía más significativa con lo cual quiere decir que a nivel de cobros la compañía no tiene ningún problema sino que ha mejorado incluso comparado con a finales del año 2019 esta es la foto que comentábamos pues un incremento de deuda bruta importante como ven ahí pues a finales de junio hemos incrementado la deuda bruta en 2,6 millones ahí por supuesto pues hemos tomado 3,64 millones nuevos pero también se han repagado alrededor de un millón de euros por lo tanto por eso el incremento es de 2,6 millones ha incrementado mucho la caja y al final el resultado es que la deuda financiera neta se ha visto reducida en unos 140.000 euros y por lo tanto frente al EBITDA que lo hemos mantenido prácticamente igual pues se queda en un ratio muy muy similar un poco por debajo en 1,4 digo lo hemos mantenido porque hemos utilizado una EBITDA para para hacer este ratio hemos tomado el EBITDA ajustado de los 6 primeros del año lo hemos multiplicado por 2 pero vamos que es prácticamente idéntico al EBITDA del año pasado y ahí tienen pues los repagos pendientes para los próximos años que si recuerdan la foto anterior de finales del año pasado pues verán que sobre todo el 2021 en el 2022 y 2023 han crecido con fuerza debido a la nueva la nueva deuda tomada y luego aquí comentar también con motivo de la compra de la compañía en Irlanda esto es una compra que hemos hecho enteramente con con activos en nuestro balance con con recursos que teníamos en caja esto modifica esta foto de dos sentidos por un lado la caja se ve reducida a 1,7 millones de euros que acabamos de pagar como primer pago para para la compra de la compañía y por otro lado asumimos una deuda de un millón de euros en realidad es hasta un millón de euros porque depende de los resultados que se que se obtengan pero seguramente la contabilizaremos como un millón de euros porque somos positivos creemos que se van a conseguir esos resultados de crecimiento que nos hemos planteado y bueno pues por lo tanto tomamos un millón de deuda más que le debemos al vendedor y que se irá pagando en los próximos 18-24 meses por lo tanto bueno pues ahí el ratio si tomáramos las cifras a final de junio sería realmente deuda financiera neta en vida de 1,9 veces y ya entrando más detalle en esta en la adquisición y con esto y el guidance para final de año y un repaso del del impacto del COVID pues ya dejaríamos paso las preguntas que tengan a bien preguntar pues les comento un poco la compra que acabamos de anunciar si recuerdan hemos comprado ya tres compañías antes de esta una en España una en Colombia y una en Portugal y esta es la cuarta que compramos en Irlanda es una compañía la verdad es que nos gusta es una compañía que bueno como todas las que hemos comprado obviamente nos gusta mucho es una compañía que nos abre un mercado muy interesante no solo el irlandés que al final pues es un un mercado con un tamaño muy limitado pero realmente es una compañía que está bien internacionalizada algo menos de la mitad de los ingresos vienen de Irlanda pero un cuarto viene de Inglaterra y el otro más o menos 30 un poco más del 30% pues se reparte entre Países Bajos algo de Escandinavia incluso Sudáfrica y un poco de Estados Unidos con lo cual es una compañía bien internacionalizada que provee servicios sobre todo está muy 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 especializada en servicios de Cloud Hosting de SAP Business One SAP Business One es la solución de SAP para entornos de pequeña y mediana empresa es un segmento que está creciendo mucho sobre todo en Europa y que bueno pues que que esta compañía pues nos da un expertise y un know-how que nos va a resultar muy interesante para seguir creciendo en Europa además de un equipo de habla inglesa para atender esos mercados con lo cual bueno pues esto apuntala un poco la estrategia que empezó la compañía hace algo hace aproximadamente un año cuando empezó a haber pues cierto deterioro macroeconómico en Latinoamérica y que además bueno pues con también la volatilidad de las divisas creo que fue el paso adecuado y que primero cristalizó con la compra que hicimos en Portugal y luego está en Irlanda con lo cual seguimos apostando por Europa creemos que hay mucho recorrido y esto pues nos da un equipo de habla inglesa que nos puede nos puede ayudar mucho a capitalizar en ese crecimiento además de temas interesantes que están surgiendo ligadas a la cloud europea el proyecto GaiaX y del que Gigas es miembro fundador y estamos ahí participando en esa iniciativa la compañía también aporta un datacenter tiene un datacenter externo es el datacenter de British Telecom en Dublín y por lo tanto bueno pues también añade un datacenter más a la red de datacenters que ya tiene que ya tiene la compañía el fundador y CEO de la compañía se queda en el grupo Jonathan Brown y seguirá trabajando con nosotros para que el bueno pues Ignitar y Gigas sean un éxito tanto en Irlanda como en el en el resto de Europa y por último como les decía a nivel de impacto del COVID creo que ya lo hemos comentado ahí tienen un poco desglosado y cuantificado cada uno de ellos sobre todo el impacto de las divisas que han supuesto 255.000 en estos primeros seis meses y los descuentos a lo más de 100.000 y los resultados que les decía cómo habrían cambiado si no hubiéramos tenido estos impactos les dejaba entrever antes pues un poco qué esperamos del año la verdad es que bueno pues obviamente no va a ser nuestro mejor año a nivel de crecimiento pero aún así bueno pues creemos que para la situación que se está viviendo el acabar con un crecimiento en el entorno del 5 o 6% pues es algo razonable creemos que los ingresos estarán por ahí en high single digits y a nivel de EBITDA pues esperamos una EBITDA muy similar al del año pasado lo cual quiere decir pues bueno pues que recuperaremos en la segunda mitad EBITDA aquí también tenemos que tener en cuenta que la compra que acabamos de hacer pues contribuirá un poco en los resultados aunque muy poco debido al timing pero también habrá costes de de transacción que que mermaran EBITDA con lo cual a nivel de EBITDA bueno pues el impacto será relativamente neutro y eso es un poco como vemos el acabar el año pero sobre todo como les decía creemos que los últimos meses del año pues vamos a ver un incremento de actividad y estamos viendo ya un incremento de actividad pero que se creemos que se transformará en un incremento en ventas nuevas y somos muy positivos frente al año 2021 y sin más pues abrimos damos paso a sus preguntas para lo que quieran comentar muchas gracias Diego empiezo entonces con las preguntas la primera sobre la compra de Ignitar parece que disfruta de un margen de EBITDA muy saludable si tenemos en cuenta que utiliza un datacenter de BT y que disculpa si no es correcto revende el servicio en la nube de SAP RP es sostenible este margen de EBITDA desde otro ángulo alguna acción que Gigas pueda implementar para ampliar este margen como por ejemplo usar su propio centro de latos en lugar del DBT bueno primero dos matizaciones no revende licencias de SAP solo se dedica realmente a alojar servicios aplicaciones de SAP pero las licencias las compra el usuario sino pues bueno pues la venta de licencias tendrían unos márgenes bastante menores y Gigas no tiene sus propios datacenters Gigas utiliza también datacenters externos con lo cual el utilizar nuestros datacenters en vez del de nuestros que por ejemplo en España pues sobre todo es el datacenter de Interxion pues no supondría ninguna ventaja competitiva frente a utilizar el de el de British Telecom en cualquier caso coincido tiene unos márgenes de vida muy altos es una compañía muy rentable no creemos que se puedan que se puedan mejorar la verdad es que es una compañía ya muy muy eficiente pero sí que creemos que van a seguir creciendo que se puede seguir creciendo y se pueden mantener esos márgenes de vida con lo cual somos muy positivos sobre el sobre el futuro gracias según la pregunta Gigas había anunciado fusiones y adquisiciones en Europa Ignitar es la única transacción en la que estaba trabajando o podríamos esperar más acuerdos de este tipo durante 2020 y relacionado con esta está aumentando el ritmo de consolidación europea visto que la italiana WIT y Gigas ya han anunciado transacciones en los últimos meses pues efectivamente veníamos anunciando transacciones en Europa y ya hemos hecho dos hemos comprado HP a finales del año pasado y acabamos de comprar y invitar HP en Portugal e invitar en Irlanda con lo cual bueno pues pues sí seguimos seguimos mirando Europa si eso es la pregunta y seguimos evaluando oportunidades pues que puedan crear valor para los accionistas y como digo sí muy volcados en Europa ahora mismo respecto a la consolidación del sector pues sí parece que hay más actividad en el sector efectivamente WIT anunció hace unos pocos días una nueva compra WIT es una empresa bastante comparable a nosotros que cotiza en el mercado italiano y que lo está haciendo además muy bien y sí se ve bastante movimiento en el mercado con lo cual bueno pues nosotros estamos estamos ahí evaluando oportunidades y seguiremos con nuestra estrategia de combinar crecimiento orgánico con orgánico Gracias Respecto a la base de clientes aunque ya lo anunciaron a principios del año vemos que los clientes cloud data center en la nube se redujeron significativamente en el segundo trimestre en comparación con el primer trimestre ¿Puede comentar qué dicen los clientes después del verano? ¿Ha pasado lo peor o hay clientes aún luchando en el entorno macro actual? Bueno a ver es complicado dar proyecciones porque no sabemos cómo va a evolucionar la economía yo creo que todavía hay bastante incertidumbre y sobre todo creo que en las últimas semanas o casi últimos días pues esta incertidumbre se ha incrementado y lo estamos viendo también en la volatilidad de los mercados y las reacciones a la baja por ejemplo que está teniendo el IBEX los últimos días en cualquier caso yo sí que creo que que hemos visto lo peor en el sentido de que las compañías pues de sectores más afectados en clientes nuestros pues son las que se han visto impactadas y han resultado en pérdida de clientes y creo que en nuestro caso seguirá habiendo cierta pérdida pero ya a un nivel muchísimo menor y seguramente bueno con un impacto muy pequeño en lo que son los resultados de la compañía ¿no? Ese es un poco lo que estamos viendo ahora mismo pero si hay una una nueva crisis sanitaria pues estas estas cifras y estas estas proyecciones podrían cambiar sensiblemente Gracias Ya ha pasado un año desde la adquisición de la compañía portuguesa ¿cuál es el análisis y sensaciones de la compañía durante este tiempo? ¿está en línea con la estimación inicial? Y junto a esta pregunta otra sobre Portugal ¿podrías desglosar el crecimiento y confirmar que el pago de variable dependiendo del performance de la compañía en 2022 no queda aplazado por el COVID? No sé si entiendo esa segunda parte de la pregunta con lo cual si mientras contesto la primera si alguien puede vamos el accionista o el inversor que la preguntó puede matizar un poco lo que quiere decir se lo agradecería en relación con la primera la verdad es que somos muy muy positivos no ha pasado todavía ni siquiera un año llevamos diez meses y medio más o menos desde que se realizó la compra de HP la compañía en Portugal y estamos muy muy contentos con cómo está yendo y la verdad es que es un mercado que nos gusta mucho que vamos a seguir apostando por él y vamos a seguir invirtiendo y es una compañía que está cumpliendo los los presupuestos que teníamos con ello a pesar que teníamos para Portugal a pesar de la situación con lo cual en ese sentido pues pues muy muy contentos con con la adquisición hecha en relación al Learnout Lola si hay alguna matización me comentas no vale a ver nosotros el Learnout de Portugal si recuerdan pues puede ser hasta un millón de euros dependiendo de los de los resultados de los próximos de los tres años siguientes a la compra y es un bueno y va en creciendo es decir bueno pues el primer año tiene un importe menor luego un importe mayor y otro el importe más grande relacionado con el crecimiento en el tercer año nosotros ahí hacemos una estimación de cuál creemos que va a ser el crecimiento y por lo tanto metemos en en contabilidad pues el Learnout que creemos razonable y bueno pues por ahora nos nos mantenemos en esa en esa estimación aunque es cierto que que este primer año pues está siendo está yendo un poco por encima de la previsión que teníamos pero pero seguimos con las previsiones que teníamos y por lo tanto bueno pues el el Learnout de acabar así pues coincidiría con lo que tenemos contabilizado en nuestro balance gracias vamos con las cinco últimas preguntas ¿a qué plazos de tiempo se está amortizando las carteras de clientes por las compras de compañías? pues pues lo que hacemos cuando compramos una compañía lo que se hace es un proceso un tema contable bastante técnico que se llama PPA Purchase Price Allocation y lo que hacemos es pues ese dinero que hemos pagado por la compañía asignarlo a los distintos activos tanto los activos que tienen en libro como otros activos que nosotros hacemos por así decirlo aflorar cuando compramos la compañía y el más importante de ellos es las relaciones con clientes es decir la cartera de clientes que esperamos que luego pues vaya dando sus frutos a lo largo de los años y por último si la suma de todos los activos no llegara a alcanzar el precio pagado por la compañía pues el resto sería lo que se llama fondo de comercio Goodwin en las tres compras que hemos hecho hasta ahora no se ha generado fondo de comercio lo cual equivale a decir que se ha pagado un precio justo por las compañías para ignitar pues todavía no hemos hecho este ejercicio y cuando lo hagamos se lo desglosaremos pero bueno pues como decía efectivamente hay una partida que aflora ahí en el balance y que verán en el en el activo que se llama relaciones con clientes que es la cartera de clientes esto lo que se hace es analizar los clientes de la compañía y ver su vida su vida media dependiendo de la vida media que tengan se amortizan precisamente en esa vida media entonces de las compras que hemos hecho en la primera tenía un churro un poco más elevado y por lo tanto pues hubo clientes que amortizamos a siete años y clientes a diez es decir la partida de clientes pues es un mix un poco de las dos y en las tres siguientes tanto ability HP y ahora IGNITAR todos los clientes son de tipología que nosotros pues equivalentes a nuestro Cloud Data Center que les damos una vida media de diez años y por lo tanto esa partida se amortiza un diez por ciento cada año se amortiza en un periodo de diez años gracias ¿cómo ha evolucionado la autocartera durante este trimestre? ¿está el equipo directivo invirtiendo en la compra de acciones de gigas ¿se prevé ampliar el capital próximamente? Bueno lo que es la autocartera de la compañía pues ahí se van haciendo pequeños movimientos por el proveedor de liquidez para que pueda dar liquidez al valor aunque la realidad es que nuestro valor es bastante líquido y rara vez bueno tampoco tan frecuentemente el proveedor de liquidez entra a mercado y por lo tanto cambia hace variaciones ahí en la autocartera aparte de las acciones asignadas al proveedor de liquidez pues nosotros tenemos también otras acciones en autocartera que ahí los únicos movimientos que tenemos son relacionados con el plan de stock options y entonces bueno pues se ha utilizado pues por ejemplo para la ejecución de un plan que se de un empleado que ejecutó sus opciones este año y por lo tanto pues hubo ahí unas variaciones en la autocartera respecto a directivos comprando acciones pues a nivel de alta dirección tienen la obligación si pasan de 20.000 euros de comunicarlo al mercado lo que son administradores y alta dirección si fueran otro tipo de directivos pues no tendrían esa obligación con lo cual bueno pues este año no hemos comunicado movimientos así que no ha habido y respecto a ampliaciones de capital pues lo hemos dicho siempre haremos ampliaciones de capital cuando tengamos una una operación de compra una operación de money de cierto tamaño que requiera levantar capital hasta ahora la verdad es que no lo no lo ha sido han sido la primera compra que hicimos y la segunda pues se se financiaron con una emisión de bonos convertibles que se hizo en abril de 2018 y posteriormente todas las compras las otras dos compras las hemos hecho con recursos que tenía la compañía lo cual bueno pues eso significa buenas noticias para los inversores porque quiere decir que no han tenido que diluirse para comprar esas compañías y lo ha hecho la propia compañía con sus recursos pero como digo ampliaciones de capital pues cuando tengamos una operación de tamaño que necesite más capital pues sí que haremos una ampliación de capital se financiaría con un mix de deuda y equity y por lo tanto acudiríamos al mercado o sea que bueno cuando sea el caso lo anunciaremos gracias Diego nos quedan cuatro preguntas respecto a las compras que habéis hecho y especialmente sobre esta última en Irlanda a nivel de sinergias tanto de ventas como en costes ¿hay alguna relevante al estar en zonas geográficas diferentes? pues es una muy buena pregunta efectivamente cuando están en zonas geográficas diferentes las sinergias se limitan muchísimo las sinergias sobre todo de costes porque al final pues el comprar una compañía en Portugal en un idioma distinto en un país distinto o en Irlanda pues lo mismo con un idioma distinto en un país distinto pues requiere el mantener toda la estructura de esa compañía para que puedan seguir atendiendo a los clientes atendiendo las obligaciones tributarias regulatorias contables fiscales etcétera locales etcétera etcétera entonces ahí las sinergias a nivel de costes son menores en el caso de SVT en España y Ability en Colombia donde en ambos casos en España obviamente pues teníamos mucha presencia ahí las sinergias fueron muy importantes a nivel de costes ¿no? porque permite bueno pues afinar los costes e integrar las compañías mejor pero luego hay otras sinergias a nivel de de producto de ingresos pues temas de cross-selling que se pueden hacer de ciertos productos que tenía que tenían algunas de las empresas que nosotros no teníamos y se han ofrecido a toda la base o viceversa y luego también sí que a nivel operativo y a nivel técnico sí permiten unas sinergias en general esto todas las compañías lo que pasa es que no son unas sinergias a corto plazo como pueden ser las de los las de la estructura que comentábamos de aquellas compañías que están en el mismo en el mismo área geográfica donde ya tenemos bastante presencia pero que sí a medio plazo pues vamos afinando el traspasando plataformas que requieren licencias de terceros a nuestra plataforma que no requiere licencias etcétera etcétera y se van consiguiendo ahorros ahorros nuevos gracias vamos si te parece alargar cinco minutos más esta presentación para dejar las tres últimas preguntas respondidas qué previsiones de ingresos se van a contabilizar en el balance de gigas que provengan de Ignitar cómo se va a lograr ese crecimiento del 5% en los ingresos por una caída de efectos negativos antes comentados por el aumento de servicios de los ya clientes o por la adquisición de nuevos clientes bueno pues el impacto de Ignitar esta es una compañía que si vemos en la en la presentación pues comentábamos que va a contribuir al grupo con aproximadamente dos millones de de facturación y un poco más de 700.000 de Vita por el momento en el que estamos pues la contribución al perímetro de consolidación de este año va a ser muy limitada porque al final solo va a consolidar poco más de tres meses y por lo tanto bueno pues más o menos esa contribución pues la tenemos que dividir por cuatro estaríamos hablando de ingresos pues en el entorno de los 600.000 euros o algo más y en Evita pues seguramente en el entorno de los de los poco más de 200.000 euros o algo así o unos ciento y muchos mil esa es un poco la contribución de imitar por otro lado bueno pues como decía sí que estamos viendo un poco más de actividad ahora mismo y creemos que va a ir aumentando de aquí a final de año con lo cual eso genera nuevas ventas que también impactarán pero ya muy poco porque serán ventas que solo contabilizarán uno o dos meses serán luego el año que viene pues sí que contabilizarán doce meses pero ahora mismo pues tendrá un impacto limitado en los resultados del año con lo cual nuevos clientes o incremento de clientes existentes pues a estas alturas del año ya tiene un impacto pequeño pero aún así bueno pues a lo largo del verano han desaparecido algunos de los descuentos que habíamos ido la mayoría de los descuentos que hemos ido ofreciendo etcétera y por lo tanto pues todos estos factores hará que podamos acabar en esos ese crecimiento en ingresos de un 5 un 6% o incluso un poco más frente al año pasado penúltima pregunta ¿cómo ha evolucionado el churn rate en cloud vps y cloud data center? ¿puedes explicar las razones diversas del incremento del churn insolvencias adquisición de un cliente que trabaja con otro proveedor etcétera? bueno creo que ya lo hemos comentado ha habido un incremento puntual muy importante relacionado en su mayoría con temas de la actual crisis ahí esa es la principal razón que hemos tenido lo que pasa es que dentro pues hay hay compañías que han desaparecido hay otros compañías que han buscado alternativas más baratas o hay otras compañías que incluso han cancelado proyectos o han migrado servicios a servidores antiguos que tenían que tenían en sus en sus instalaciones con lo cual bueno pues este año estos meses pues ha habido un repunte de churn yo creo que tenemos que ver las cifras en contexto y en un entorno más de más meses para realmente entender el churn y quitar el efecto del del COVID así que cuando acabe el año pues pues daremos daremos cifras e intentaremos separar lo que es el churn por así decirlo recurrente y lo que es el churn puntual derivado de esta crisis específicamente gracias última pregunta habéis dicho que sois muy positivos de cara al 2021 a nivel orgánico que crecimientos podemos esperar pues todavía es pronto para para dar esas cifras dentro de muy poco ya empezaremos a preparar el presupuesto para el año que viene que como todos los años pues lo lo presentaremos a principios de año en enero del año que viene y ahí veremos mejor los crecimientos pero bueno nosotros somos positivos creemos que podemos volver a crecimientos de doble dígito claramente y bueno pues a crecimientos que a los crecimientos que hemos tenido otros años somos somos positivos ahí bien pues terminamos aquí esta presentación esperamos verles en el próximo encuentro con inversores muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos gracias y buenas tardes a todos gracias 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 Gracias.